La mañana del martes se llevó a cabo el cambio del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tampico, en la cual sale Eduardo Yáñez López quien fungió en el periodo 2015-2017 y por lo cual entra Héctor Núñez González al periodo 2017-2019. El evento fue realizado en las instalaciones del Centro de Acopio, en donde estuvieron como invitados en el Presidio Virginia Murguía, delegada estatal de la Benemérita Institución, la profesora Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de Tampico, así como Genoveva Peraza Guerra, presidenta honoraria de la Cruz Roja y Nora Alicia Mendoza, coordinadora de damas voluntarias, entre otros funcionarios e integrantes de este consejo. Al hacer un recuento de las acciones realizadas durante este periodo, Eduardo Yáñez destacó que hicieron 12.000 servicios en 26 meses. El presidente saliente dijo que capacitaron a 259 jóvenes de cinco generaciones como técnicos en urgencias médicas. Concluyó la etapa 2 y 3 del Centro de Acopio y Entrega de Ayuda Humanitaria. Hay nueve ambulancias con equipo DEA para reanimar a personas infartadas. Un camión de rescate urbano acondicionado con un equipo de trabajo. Correspondió a la delegada estatal de la Cruz Roja, Virginia Murguía. Tomarle la protesta al presidente entrante y este a su vez lo hizo con sus consejeros, los cuales estarán brindándole todo el apoyo para que esta administración de nuevo Consejo Directivo Cruz Roja Mexicana sea de mucha ayuda para la población. Edgar Mar, Noticieros Canal 26